¿Qué opinas de la violencia entre las niñas de nuestro país? Bueno, Guinea Ecuatorial. Habrás visto vídeos de niñas peleando. ¿Cuál crees que son los factores que provocan eso? ¿Y qué alternativas propones para acabar con eso? Sí, desafortunadamente he visto varios vídeos de ecuatorguineanas, no solo niñas, también mujeres adultas, peleando. Y me duele. Me duele verlo. Porque la violencia nunca es una opción. La violencia no es opción. La violencia no soluciona nada. Con la violencia solo se lleva a violencia. Y me duele más porque son, pasa más en jóvenes, en niñitas, en 10, 15 años. Ya se están cogiendo a golpe, ya se están desfigurando, ya se están, ya hay sangre. Pero bueno, voy a poner la pregunta. La violencia entre las niñas. Yo opino que es algo doloroso. No debería estar pasando, pero como está pasando, hay algún factor que lo incita. Porque quizás sea porque en el entorno en el que viven les han enseñado o las han enseñado que a través de la violencia pueden solucionar las cosas. O quizás ven que la violencia es su primera opción y que no saben cómo defenderse si no es a través de la violencia. Pero aquí vengo yo a decirles a esas niñas o a quien vea este vídeo y conozca a las niñas que lo practican y que ha difundido este vídeo que la violencia nunca es una opción. Poner a otro ser humano por debajo de tus pies nunca es una opción. Minimizar, arruinar, romper, destrozar a otro ser humano nunca es una opción. Hay mejores maneras de resolver los conflictos entre personas. Hay mejores maneras de resolver los malos... El tema me choca hasta que ya la paga no me sale. Hay mejores maneras de resolver los malentendidos. La violencia, repito, no es una primera opción. Ni primera, ni segunda, ni cuarta, ni opciones. No lo es. Si tienes un conflicto con una persona, cambia tu mente en pensar que si peleamos, si le golpeo, le hago sangrar, soy mejor que la persona, voy a ganar. No, no, no. No. Si tú y alguien tienes algo que no va entre ambos, hay manera de solucionarlo. Y si no hay manera, pues entonces corta la relación con la persona. Pero no vayas con los golpes. No vayas a herir a otra persona porque no es una opción. No hace falta que tú hieras a otro ser humano. El dolor que puedes causar en alguien, evítalo si puedes. Porque imagínate que fueras tú quien recibe ese dolor. ¿Te gustaría? Yo creo que no, ¿verdad? Por lo tanto, la violencia, así la tenías como entre niños, como entre mayores adultos, conocidos desconocidos, gente de otro país o no, no es una opción, por favor. Hay mejores opciones. Hay mejores soluciones entre los seres humanos. La violencia no es una de ellas y nunca lo va a ser. ¿Y qué alternativas propongo para acabar con eso? Pues la educación. La educación. Tildo más en la educación. Que se eduque, que las niñas, las niñas, las jóvenes, entiendan, sepan, que tengan conocimientos, que con la violencia no se soluciona nada. ¿Y cómo puede pasar eso a través de qué? De la educación. De la educación, repito, la educación. El educar a una persona, ya sea niña, ya sea niño. El impacto que tiene la educación en una persona es tremendo. Es drástico. Si tengo que volver a una alternativa, es esa la educación. Y el hablar, si hay algún problema, que se hable del problema. No que se vaya directamente a golpes. Si hay algo que alguien te ha hecho y no te gusta, di a la persona que esto no me ha gustado. Hácelo ver, sacarlo de tu boca. No a través de los golpes, no. Si hay algo que te duele, no le quieras devolver con la misma cosa. Porque mira, te diré esto ahora. Lo que tú haces a otro, es un reflejo de quién tú eres de verdad. Y lo que otra persona te hace a ti, es un reflejo de quién esa persona es en verdad. Por tanto, no tienes el porqué devolver el mal con mal. Yo iba diciendo la educación. Una manera de dedicar esta violencia es la educación. La educación, el empoderamiento en las niñas, en las mujeres, en todo ser humano. Así yo mismo poder entender y darse cuenta que la violencia, como otras opciones negativas a las que la gente recurre para resolver sus problemas o malos entendidos, no son las mejores opciones. ¿Y cómo se puede hacer una persona a entender eso? A través de la educación y el cambio de mentalidad. Porque que las niñas peleen, usen la violencia, será porque en su entorno es lo que ven frecuentemente. Será porque es lo que, desde que han crecido, han visto que es una solución para sus problemas. Pero no es así. Niñas, si queréis ver este video, por favor, hay mejores maneras de resolver vuestros malos... Esta palabra no me quiere salir. Hay mejores maneras de resolver vuestros problemas con otras personas. No necesitas usar la violencia o usar tus manos para herir, para golpear, para pisotear, para desfigurar a otra persona. Ese cuerpo que tú tienes no te lo han dado ni lo tienes para recibir golpes de otra persona, ni tú para dar golpes a otra persona. Tienes un cuerpo que te puede servir para ayudar a otra persona a levantarse, a ayudar a una persona a pintar, a ayudar a una persona a hacerse el maquillaje, a ayudar a una persona a vestirse, a ayudar a una persona a caminar, a ayudar a una persona a cargar agua... Tu cuerpo lo tienes para cosas mayores y cosas más eficientes que no tienen nada que ver con ir a pegarte con otra persona. Porque imagínate, peleas con alguien y esa persona te da un golpe que te deja una cicatriz. ¿Ves? Tu cuerpo ya está marcado solo porque has ido a enfrentarte con otra persona, cosa que no hace falta. Tu cuerpo no tiene que estar marcado por cicatrices que otras personas te dan. Y tú no vayas a buscarlas. Tú tampoco las recibas, ni las busques, ni las recibas, ni las de esa otra persona, ni las cojas para ti. Repito, la violencia no es una opción. Eres muy bonita, como por andar por ahí, sangreando. Y que lo diga aquí, y que quede bien claro para todas las mujeres o para todas las niñas, las mujeres se ven aún más hermosas cuando vamos cogidas de la mano que en vez de ir cogidas de los pelos la una con la otra. Lo digo otra vez, las mujeres nos vemos, las mujeres somos más hermosas cuando vamos cogidas de la mano con otras mujeres y no cogidas de los pelos o cogidas a golpes con otras mujeres. Gracias. 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 Gracias.